¿Cómo conectar con los guías espirituales? Vamos a averiguarlo. De la mano de nuestro siguiente invitado, ahí lo conocéis muy bien, muy querido por todos vosotros, Alberto Lozano, terapeuta, formador, máster trainer en programación neurolingüística, experto en psicogenialogía, neumología kármica, creador de liberación genética y ahora también, sponsor oficial de Magic Internacional. Vamos a hablar de ello y muchas más cosas. Alberto, bienvenido. ¿Preparado ya para el Magic? Estamos ahí, sí, engrasando los motores. Está todo listo. Bueno, todo listo. Mañana cuando estén preparados, entonces te diré, ahora está todo listo. Aún está en la mente. ¿Cómo conectar con los guías espirituales? Primero, ¿existen los guías y cómo puedo saber yo? Que hay un guía. Mira, hoy hago de coach espiritual. Mira, qué bien. Vamos a hacer de conector. Mira, los guías espirituales existen. ¿Certeza absoluta? Ninguna, como todo en el universo, como todo en nuestra vida. No hay certeza absoluta ni que exista otra vida después de esta. No hay certeza de que tú y yo estemos existiendo también ahora. Entonces, ya que si nos podemos a dudar, ¿verdad? Pues hacemos una duda completa y nos creemos que existen, ¿no? Al final acabamos en un círculo vicioso que sí, que hay que creer en los guías. Bueno, y además yo creo que cada persona entiende los guías de una manera diferente. Incluso las religiones, incluso las doctrinas, las disciplinas, diversos guías. La verdad es que hacer un catálogo exhaustivo de los guías sería como muy valiente. Y los hay, ¿no? Porque hay técnicas que hablan directamente de un tipo de guía y otro. Yo puedo decir que hay cuatro. Se podrían clasificar en cuatro tipos de guías, que luego son energías elevadas, que nos dan información, que nos hacen conectar con la mente universal o con la mente cuántica, donde están todos los datos, todo lo que queremos. Pero sí que se viene clasificando en cuatro tipos de guías. Unos son los animales, que son como tótems, que nos ayudan a conectar con esa información. Y que durante, si conectamos con ellos, hay personas que conectan muy bien con los guías animales, un gato, un halcón, un oso. Estos animales de poder que nos confieren algunos de sus dones para que podamos sobrepasar o podamos soportar algunos de los envites de la vida, ¿no? El gato, a lo mejor, nos da delicadeza, nos da percepción extasensorial, el león nos puede dar fortaleza, etcétera, etcétera. Y esos son unos guías espirituales. Otro tipo de guías espirituales que mucha gente y compañeros que precisamente trabajan con ellos son los ángeles y los arcángeles, también. Que también es luz, también es energía. Tenemos una cantidad, muy variedad, de guías arcangelinos, ¿no? Y son poderosos. Hacer trabajo con ellos y decretar, rezar a los arcángeles siempre es muy satisfactorio y ayuda muchísimo. Luego tenemos los maestros ascendidos, que se llaman, que también son personas, son seres, son espíritus que han conseguido cumplir su propósito en la Tierra, su misión de vida, y vienen aquí a echar una mano, a ayudarnos también para que podamos avanzar en el camino evolutivo, en la resolución de los conflictos del ser humano, emocionales, espirituales, ¿no? Estos maestros ascendidos también hay muchísimos. Y luego están, como no, nuestros ancestros, que siempre salen aquí a relucir, siempre que vengo yo me los traigo conmigo, en mi catálogo, en mi maletín de seres, de guías. Nuestros antepasados, las personas que han formado parte de nuestro clan, de nuestro árbol genealógico, también son guías nuestros. También son guías que han transitado aquí, han adquirido una experiencia y están aquí para protegernos, acompañarnos y darnos también las ideas, las soluciones para poder desarrollarnos con mucha más plenitud. Más o menos en esos cuatro. Seguramente hay más, porque ya ves que todo es como muy subjetivo. Cuando estamos hablando de la parte no invisible del ser humano, del inconsciente, al final es como interminable o infinito. Estoy seguro de que hay de todo tipo de colores, de calidades de vibración, los que queramos. Lo que es importante, más que saber quiénes son, que sería un tema anecdótico, ¿verdad? O un tema iconoclasta, que tampoco me gusta mucho utilizar las figuras como elementos para aferrarse a algo, sino para empoderarnos desde dentro. Lo importante sería utilizar nuestra conexión interna, es decir, la energía que nosotros tenemos en conexión o fusionados también con toda esa fuerza, con toda esa materia no visible del universo, que es la que realmente tiene la capacidad de descodificar la información. Eso está dentro de nosotros, como si fuésemos una piedra de galeno, como si fuéramos una antena que tiene muchísimas capacidades y grandes dotes o dones para recibir esa información, pasarla por nuestros propios filtros y saber desentrañar los mensajes que nos llegan. Lo importante es más el trabajo interno que el externo, saber qué arquetipo, qué figura a coger. Bueno, en fin, lo considero secundario, que también es importante, pero yo creo que lo mejor es entrenar el músculo interno que tenemos para conectar con ellos. Y esto es lo que hacemos muchas veces en los talleres, en los cursos, ejercitar esa parte de nosotros que ha estado tanto tiempo silenciada, dormida, castrada en muchos casos y que se puede ejercitar como ir al gym. Se puede hacer cada día y, de hecho... ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se entrena? Entramos al trapo rápido. Quiero saberlo, quiero saberlo. Bueno, yo voy a dar cuatro tips para conseguir desarrollar esa capacidad que tenemos. ¿Vale? No despertarla. Despertarla. Bueno, sí, despertarla porque está dormida muchas veces. Vale, ok. Hacemos la glándula pineal, la tenemos calcificada y tenemos que trabajarla con la alimentación. Siempre digo, la alimentación es súper importante, pero es sobre todo alcalinizar mucho el cuerpo, ayudar a trabajar esa glándula que está ahí desde la niñez, que la tenemos tapada y el ejercicio, sobre todo el ejercicio respiratorio, fundamental. ¿Vale? Desbloquear nuestro sistema respiratorio y hacer llegar el aire a zonas de nuestro cuerpo donde no ha llegado habitualmente es lo más importante. Hasta el ano, diríamos en yoga, ¿no? Hacer llegar el aire hasta el primer chakra. Eso es básico para limpiar. Es como si limpiáramos las tuberías de casa, echáramos ahí sosa cáustica porque está lleno de porquería desde tiempo que el agua fluye con un cañito muy pequeño y dicen, no sale casi agua. Pues igual, el aire dentro de nosotros tiene que entrar y salir con un caudal grande porque se tienen que oxigenar todas las células de nuestro cuerpo para que todas puedan conectar también con ese campo cuántico. Es importante, ¿no? Ahí hay una fusión de física y metafísica, ¿verdad? Que muchas veces no se dice solamente o nos vamos hacia lo espiritual o nos vamos directamente hacia lo corporal. Y es una mezcla de todo. El aire, es el éter, es el akash y los registros akashicos. Si no respiramos, no funcionan. O sea, podemos decretar 20 veces en voz alta y enfadarnos incluso porque no nos están dando la información. Si no respiramos respiramos y todo nuestro cuerpo se llena del alma de la vida, de la inspiración, no funciona porque las células tienen su propia memoria, su cerebro, su alma. Es un organismo, son fractales de nosotros y todas tienen que recibir la misma información que la completitud de nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, importante la respiración. Respiraciones potentes de hacer llegar el aire hacia abajo del todo. ¿Vale? Este es el preludio. Ahora vienen los cuatro tips. ¿Vale? Que yo me enrollo aquí como una persiana. Lo primero es crear un espacio sagrado. Para nosotros. Vuelvo a decir lo mismo. No para el de fuera. No como quería Buda que yo montase mi altar. Como sientes tú que tiene que ser. Como quisiera... Krishna, ¿cómo le gustaría esta cómoda? No. Para mí. ¿Cuál es mi espacio sagrado? ¿Qué incienso me inspira a mí? ¿Vale? ¿Qué luz me inspira a mí? No la que te digan. Necesitas una lámpara de sal de 3.000 grados kelvin, no sé qué. La que tú sientas. Muchas veces vamos a comprar minerales y te llaman. ¿Verdad? Que te están buscando los minerales. Te está buscando esa pulsera. Pues lo mismo. Esa luz que dices qué cálida. Es que me siento como en casa. Pues te la compras. ¿Vale? Aunque tenga forma de churro. Da lo mismo. Eso no es importante. Es lo que nuestro cuerpo o es lo que nuestra alma esté recibiendo. Montar una zona sagrada con los cuatro elementos. El aire que puede ser el incienso los minerales que puede ser la tierra. ¿Vale? Un cuenco con agua o con algún tipo de líquido que nosotros queramos. El agua de Florida agua bendita lo que queramos que para nosotros también nos suponga una sacralización. ¿Vale? Y se me olvida un elemento. El aire el fuego. El fuego. El fuego. ¿Vale? Vela. En casa vela. No vamos a hacer una hoguera en el suelo. ¿Eh? Menos si tienes parquet. Esto ya lo haremos cuando nos reunamos en el campo que por cierto tengo un retiro un retiro preparado en el que ¿Cuándo? ¿Cuándo? Haremos muchas cosas de estas. Bueno, ahora lo explicarás. Ahora lo explicaremos. Tenemos el banner es en mayo. Está cerquita, ¿eh? Está cerca. Entonces, una vela el color que queráis se puede ser blanca mejor que es la purificación pero si no pues la amarilla de la riqueza el verde de la sanación estos colores que ya vengo explicando en tantos programas que hacemos. Tercer paso. Bueno, segundo paso. Este es la sacralización del lugar. Que sea si puede ser donde no dormimos si puede ser donde no comemos un espacio de la casa especial una habitación que se utilice sobre todo la habitación del estudio si tenemos aquella donde se estudia como al estudiar también estamos canalizando bueno, no al memorizar sino al estudiar cuando lo hacemos con ganas no porque nos obligan en las oposiciones estamos canalizando ese lugar es ideal porque hay mucho movimiento mental en las zonas del estudio está la nube aquí ya llena de sabiduría y conocimiento pues nos metemos en ella, ¿vale? hacemos allí un altar y nos colocamos esta es la zona donde vamos a hacer nuestra meditación que sería el momento el segundo paso vamos a meditar también como queráis hay meditaciones guiadas miles de millones en internet para conectar con los guías ¿ok? con auricular sin auricular en silencio a mí las que más me gustan son en silencio o con mantra son las que recomiendo ¿vale? con un principio de respiración profunda y luego un mantra yo hace muchos años que medito con un mantra con una palabra mántrica y estoy todo el rato con ella voy hago un ciclo y estoy como los 15 minutos con un mantra que hace que mi mente no se vaya y me conecte con todo mi cuerpo y todo mi ser es importante porque así vamos a abrir el canal y vamos a lograr conectar ¿vale? de una manera pura de una manera limpia si entramos en meditaciones como muy farragosas como decimos aquí muy elaboradas muy de mucho lenguaje mucha cosa entonces nos vamos hacia la sugestión ¿de acuerdo? y tenemos el riesgo de no conectar directamente sino inventar o sentirnos inducidos por lo que dice el narrador que muchas veces pasa entonces cuanto menos directrices hayan en las meditaciones mejor porque lo que sucede en las meditaciones guiadas o sobre todo en las regresiones que tienen un propósito es inducir a un estado interno X ¿vale? viajar al pasado ir a la niñez ahí hay un condicionante porque ahí el narrador lo que hace es poner su propio mapa y nos conduce hacia su GPS ¿vale? entonces no vamos a donde nosotros queremos ir o donde está nuestra llamada ¿vale? vamos hacia donde quiere el locutor ¿de acuerdo? entonces las meditaciones si puede ser la de silencio o la de uno mismo con un mantra o con una frase el yo soy por ejemplo es un estándar muy chulo que si lo hacemos tiene efectos muy potentes yo soy yo soy yo soy es un mantra de dos palabras que tiene ese ritmo ¿vale? que es como el tambor que hemos escuchado antes ¿verdad? el tambor chamarico pues lo mismo es dos sílabas yo soy es pum 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 es el corazón y es también la petición de nuestro ser hacia algo superior y genera un ritmo en el que la llamada tiene mucho más efecto yo soy yo soy yo soy ¿vale? es más el espacio que hay entre palabra y palabra que la propia palabra luego es el silencio que hay entre hueco y hueco pero bueno la meditación sería la parte la segunda parte ¿ok? hacemos la meditación 15 minutitos está bien ni mucho más ni mucho menos yo en los talleres recomiendo 15 a 22 minutos a partir de ahí es un sobresfuerzo como cuando dormimos 10 horas que acabamos destrozados que acabamos más cansados con dolor de espalda hay que pasar con la meditación pasa igual otra cosa son los expertos que están horas y horas meditando tienen otro fin ¿vale? cuando nosotros que somos además occidentales que nos cuesta mucho mantener la mente en calma 15 a 22 minutos suficiente el resto la frecuencia mental se está sobresforzando por mantenernos en meditación y generamos más cansancio y no es tan beneficioso para el cuerpo ¿ok? después de la meditación vamos a hablar con los guías si queremos dirigirnos a alguien pues decimos Arcángel, San Gabriel San Rafael me dirijo a ti te pido permiso para hablar contigo etcétera etcétera y hablamos sin parar ¿vale? hablamos sin parar nosotros ¿eh? no esperemos a que el guía nos hable parece una incongruencia no lo es no lo es el guía habla a través de nosotros puede ser que haya personas que tengan don de escuchar mensajes yo escucho mensajes auditivos pero si estamos empezando a practicar lo mejor es que nosotros hagamos el paso que demos el paso hablar nosotros ¿vale? me siento así eso y así me pasa esto me pasa lo otro ya veréis que en cuanto llevéis dos minutos la cosa fluye sola aquí se entra en estado de flow y sale solo la comunicación va sola y ya lo sabes que cuando uno empieza a cascar ahí cuando echamos las cartas que estamos canalizando lo que me dice la carta parame 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 por favor Alex que no que no tengo freno pues igual cuando estamos hablando que empezamos nosotros me está pasando esto decimos yo que sé lo primero que nos venga cómo nos encontramos qué está sucediendo en nuestra vida etcétera etcétera necesito ayuda vamos hablando y veréis que poco a poco la conversación ese monólogo se convierte en una disertación larga y llegan cosas os llega información que vosotros mismos no esperabais os podéis sorprender lo que podemos llegar a desarrollar como si queréis grabarlo veréis después que con eso se puede escribir un libro cuando uno empieza también es verdad que a mí me sucede que cuando intento grabar las meditaciones y las y las hipnosis no me sale no me sale seguramente porque cuando interviene el observador no sé si arriesgarme seguramente cuando interviene el observador que es la grabadora se viene abajo la onda pero bueno empezar a hablar si tenéis la capacidad de escribir escritura automática como ha hecho la compañera que estaba hablando antes es más fácil hablar porque escribir tienes que tener como mucha mucha soltura para estar escribiendo de forma automática porque nosotros tal como nos han enseñado lo que hacemos es destilar nuestro pensamiento con el movimiento de nuestra mano no es tan fácil lo estamos filtrando hay mente hay mente interviene la mente cuando escribimos seguimos una pauta de caligrafía vamos de izquierda a derecha seguimos unas normativas que lo que hacemos es cerrar un poco toda la grandeza abstracta de la información que nos está llegando y la estamos limitando ya el lenguaje ya el lenguaje limita ya comunicarse corta un poco también la fluidez porque las palabras el lenguaje que nosotros conocemos es insuficiente como para explicar todo lo que lo que nos llega de información y todo lo que siente nuestro espíritu pues imagínate escribiendo se dice realmente que dibujando es como como más como más se expresa nuestro nuestro alma y se dice que la auténtica expresión de la belleza es el dibujo el dibujo el dibujo y la música como dice el maestro Jodorowsky el alma solo sabe expresarse con arte con música y con dibujo estaría bien lo que pasa que si queremos recibir mensajes está bien que nosotros hagamos esa disertación y hablemos y hablemos y hablemos probadlo probadlo lo hacéis durante durante unos días que veréis que la soltura que cogéis y veréis que son frases que no son vuestras o creéis que no son vuestras porque al final todo está dentro de nosotros lo que pasa que nos nos llegamos a sorprender de toda la información que tenemos interiormente de todo el conocimiento que albergamos claro nos llegamos a sorprender nosotros mismos eso lo he dicho yo serían frases sin mente frases totalmente sin mente total claro totalmente perdona del corazón a la boca sin pasar por el por el computador muy bien muy bien expresado ok y cuarto paso cuando ya hemos acabado que nos hemos descargado tiene una canalización que para qué tampoco os agobiéis no pasa nada si la primera vez salen pocas frases esto ya digo que es como ir al gym la musculatura el músculo se va ejercitando y como cuarto agradecemos vale ya sea los parientes yo en los cursos sabes que enseño muy bien o aprendemos a saber quiénes son los guías que nos acompañan de nuestra familia qué parientes abuelos bisabuelos están con nosotros que hay algunos que están destinados a ello unos los han elegido otros dicen que el tribunal los elige no sé cómo no he estado todavía ahí no te lo puedo asegurar pero bueno alguna vez y esperemos que tardemos en llegar al tribunal exacto espero no tener que comprobarlo en los próximos años por lo menos que pase el magic que pase el magic después del magic vamos el 2 de mayo vamos a aguantar hasta el magic el día el día del trabajador bueno el cuarto es agradecer agradezco a mis guías a la energía universal a mis guías espirituales a los seres de luz que me hayan acompañado me hayan dado toda esta información tan útil para mi vida vale y agradezco que estén junto a mí me protejan me cuidan etcétera etcétera siempre después de haber perdido permiso de haber recibido todo esto el agradecimiento es imprescindible si no no volverán si no os cortarán el flujo porque hay que agradecer estos son los tips consejos útiles para poder conectaros con vuestros guías pero aparte de eso hay algo muy importante que es la conexión con la naturaleza y por eso los días 26 27 y 28 de mayo Alberto nos propone un retiro en la naturaleza además con la nueva escuela que has creado Aula Transpersonal cuéntame eso esto es una exclusiva de Alex Comunica bien pues he puesto en marcha desde el 1 de abril la escuela Aula Transpersonal vale es una una ilusión un deseo un sueño que hace ya tiempo que lo venía madurando desde el año pasado se está montando y ahora ya es oficial es una escuela en la que no solo yo sino otros colaboradores compañeros profesionales del mundo holístico vamos a compartir mucha mucha información vamos a hacer cursos talleres tanto online como presenciales de momento en Barcelona y y uno de los primeros eventos que vamos a a realizar va a ser este retiro cerca de aquí en Mata de Pera justo en plena naturaleza donde vamos a estar tres días para desconectar del estrés de la matrix de todo lo que tenemos aquí liado vale vamos a escapar para hacer actividades tan bonitas como senderismo como la sanación con los árboles chikún en la naturaleza talleres también de crecimiento personal liberación genética todo lo que conocemos de la escuela de aula transpersonal vale y cantos y cositas así van a ser viernes por la tarde sábado y domingo van a ser días muy intensos pero también muy reconfortantes toda información ahí en hablotranspersonal.com en el teléfono directo de alberto lozano que es el 666 60 41 51 otra cosa sábado 17 de junio numerología kármica con alberto lozano otro curso de aula transpersonal este será el segundo el segundo evento que vamos a hacer será un taller que haremos aquí en barcelona en un centro en un centro físico que se hará también online será híbrido y será un taller para aprender numerología en fin de semana todo el sábado va a ser numerología kármica con el fecha de nacimiento nombre apellidos conocer nuestros puntos débiles los puntos fuertes los pináculos los escollos todo lo que se llega a saber con la con la numerología pitagórica y kármica va a ser un día también intenso de mucho de mucho aprendizaje y por supuesto este fin de semana en magic internacional que alberto es sponsor oficial del magic que vas a hacer este fin de en barcelona que no voy a hacer que no vas a hacer porque mañana cuando suene el disparo de salida el viernes al mediodía bueno yo tengo entre el stand 45 46 del pabellón principal de antonio rivera allí me pueden pueden venir todas las personas que quieran conocer tanto a mí como al equipo y recibir información de nuestros servicios incluso recibir que el equipo va a estar allí también para hacer cartas natales cartas numerológicas lecturas de tarot vamos a tener minerales vamos a tener productos de todo tipo en el stand y el gran la gran sorpresa va a ser el regalo que vamos a hacer a todo el mundo que pase por el stand de darle unos rituales numerológicos y los amuletos de los números que conocemos las personas que se han hecho la carta numerológica lo saben son los nueve números dibujados por mí con geometría sagrada que sirven de amuleto para llevar encima se colorean y bueno con vídeos que hemos hecho aquí hemos explicado cómo se pueden utilizar y un ritual para el número de vida principal o sea calcularemos el número de la persona y le daremos estos regalos luego la carta genético kármica está a un precio especial la tenemos allí a 25 euros es una ocasión única pero bueno el rosequio lo va a tener todo el mundo que se quiera venir al stand os vamos a regalar estas cositas tan interesantes el viernes a la una estaré en la rueda de predicciones me han invitado el año pasado estuve y se ve que le gustó a los organizados a José Luis Noac José Luis Noac que cantó me ha llamado otra vez ayer me llamó otra vez ¿puedo contar contigo de nuevo? venga vamos allá es que tú te apuntas a un bombardeo la mesa de predicciones como que nos espera el resto del año el sábado a las 5 de la tarde vamos a hacer o voy a hacer una conferencia que se llama numerología tarot y árbol genealógico va a ser un compendio un potaje de las conexiones que tiene nuestra familia los antepasados con los arcanos del tarot los arcanos mayores y con los números eso nos va a gustar mucho a las personas que vayáis porque vais a aprender cositas curiosas sobre esta fusión que hay tan espiritual y tan emocional y tan física a la vez porque son todos los planos ¿vale? y luego el domingo tendremos otra ponencia yo con el resto de sponsors que son los compañeros del tarot de mat Daniel y Encarna y Chela Lozano mi compañera mi pariente que haremos una una pequeña charla sobre consejos y recomendaciones para tener una vida más plena para vivir mejor pues todo eso este fin de semana en World Trade Center en Barcelona feria Magic Internacional 28, 29 y 30 de abril supongo 1 de mayo descansarás como día del trabajador que es 1 de mayo descansarás después del Magic sí, claro o hay que trabajar es el día del trabajo hay que trabajar no hay que descansar